. Canal 47, UHF y Radio Prensa al Día, en los mil kilociclos onda media, amplitud modulada, presenta Cusco TV Noticias, informativo de investigación, análisis y opinión, con la conducción del periodista, Carlos Cuarisma Sánchez. Titulares, mujer secuestrada en Siguani, ahora apareció en el distrito de Santiago, tras escaparse de sus captores. Helicópteros del ejército, procedentes del BRAEN y tripulantes de la Fuerza Aérea, completaron labor de rescate de los fallecidos en accidente. Director de Cultura del Cusco, sostiene que solicitará a Ministros de Cultura y de Turismo, exonere aplicación de decreto de privatización del patrimonio para Cusco. General en Retiro, Guillermo Rosas, quiere asesorar y aconsejar al cienciano, cuando no puede solucionar el problema de la seguridad en Cusco. Director de Cultura, inspeccionó terreno adquirido para local propio. Anunció, entrega de primera cuota de 24 millones. Obra empezará el 2017. Increíble, municipio de Huanchac, ante tanta basura en distrito. Acuerda, felicitar por resolución al gerente de limpieza pública. Cosas de locos. Encuentran ratas en importante establecimiento comercial en el Cusco. Video, cuelgan en YouTube. Para no creer, vecino cusqueño, coloca dos tablas al aire como rampa en el segundo piso de su vivienda, para meter y sacar su carro de cochera. Checho Ibarra, advierte al Cristal, que la altura jugará a favor del cienciano y que el triunfo se queda en el Cusco. Tabaré Silva, entrenador del Real Garcilaso, para encuentro en Lima con el municipal, sostiene que hay que sumar de a tres. Distrito de Santiago, cerro de basura, bajo letrero que prohíbe arrojar desperdicios en Viva el Perú. ¿Dónde está la autoridad municipal? Estos fueron los titulares. ¡Vamos! Mi hijita también. ¿También? Estás locita. ¿También? No, se fue la señora. No, se fue la señora. No, se fue. La señora ya se fue ya. Pero ella. No, solamente que, solamente acá vino a llamar y mis tías le vieron así preocupada y le hicieron pasar. Lo que ella desapareció desde ese día. Yo había tenido un pronunciamiento bastante claro. Lo primero que voy a decir es que como me siento orgulloso de la respuesta del pueblo cusqueño en general, ha sido como siempre lo ha caracterizado, yo no esperaba menos, muy valiente, muy oportuna y muy enérgica. Esta es una norma que yo insisto, creo que es muy valiosa para varios sitios de Perú, va a salvar a muchos sitios de la pérdida y destrucción fuera de los límites regionales, pero en Cusco no hace falta. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! 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 no me agrava vez, me agrava yo estaba mardiendo cosas vire que esa putina Gracias por ver el video. Canal 47, UHF y Radio Prensa al Día en los mil kilociclos Onda Media, amplitud modulada. Jusco, TV Noticias, informativo de investigación, análisis y opinión con la conducción del periodista Carlos Cuarisma Sánchez.